Quédate un momento así y no mires hacia mi Que no podré aguantar si clavas tu mirada Que me llena el cuerpo, me ha pasado antes que no puedo hablar Tal vez pienses que soy loco y es verdad, un poco tengo que aceptar Pero si no te explico lo que siento dentro, no vas a entender cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo como cuando ayer de pronto no entendí Mientras callaba, la vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa que se va de pronto en forma natural Lleno de fuego, si la fuerza se marchita, sin tener principio llega su final Ahora tal vez lo puedas entender, que si me tocas esguirme a mi piel Y ahora tal vez lo puedas entender, y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí, que no eres para mi Y lloro sin ti Nunca me sentí tan solo como cuando ayer de pronto no entendí Mientras callaba, la vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto en forma natural Lleno de fuerzas, si la fuerza se marchita, sin tener principio llega su final Ahora tal vez lo puedas entender, que si me tocas se quema mi piel Ahora tal vez lo puedas entender, y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí, que no eres para mi Que lloro sin ti 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 Ay, que lloro por Ti, que lloro sin Ti, que ya no entendí que no eres para mí Y lloro